El mes de febrero, el 4 de febrero, domingo 4 de febrero, vamos a realizar una travesía ciclística en la ciudad de Facatativá con bien social. Vamos a recolectar fondos para realizarle prótesis dentales a abuelitos de estratos 0 y 1 del municipio de Facatativá. Esto lo hemos venido organizando hace más o menos dos meses con un equipo de trabajo de 20 personas que me están colaborando en el momento. Le damos gracias al coronel Mazo, coronel de la Escuela de Carabineros de Facatativá, que nos está colaborando con este evento. El evento va a arrancar en la Escuela de Carabineros. La idea es lograr reunir mil personas que vengan, conozcan Facatativá, conozcan las veredas que tienen, las rutas. Cuéntenos el por qué realizar esta travesía, de dónde nace la inspiración para que todas las personas puedan venir a conocer a Facatativá. Esta inspiración nace de, digamos, a mí me gusta mucho el ciclomontañismo, practico mucho el deporte, salgo a travesías y en las últimas travesías me he dado cuenta que ya no se preocupan por que la gente se sienta cómoda, ya no se preocupan por atender bien a la persona que viene desde otros sitios lejanos para montar bicicleta, sino que ya piensan simplemente en lucrarse. Entonces, nosotros tomamos la iniciativa de realizar una travesía bien hecha, organizada y que queden fondos para atender gente, ayudar a la gente con lo que más nos gusta, montar bicicleta. Entonces, por intermedio de Salud Premium, vamos a realizar esta travesía y esta labor social. Le doy gracias al apoyo de las empresas que nos han colaborado, la doctora Luisa Gaitán, endodoncista de aquí del municipio de Facatativá, Ingacab Limitada, que es otra de las empresas que ha apoyado nuestro evento. La meta que nosotros nos hemos propuesto es atender 100 abuelitos, hemos buscado la manera de reunirnos con Asojuntas y por intermedio de los presidentes de las juntas de acciones comunales, buscar las personas que realmente lo necesiten. O si no, pues también hemos pensado en acercarnos a bienestar social del hospital, que ellos manejan el tema de abuelitos. Entonces, como esto no lo cubre el POS, lo que nosotros vamos a realizar son prótesis parciales, no las cubre el POS. Entonces, nosotros vamos a donarlas para que ellos tengan un beneficio y se vea que en Facatativá sí se puede ayudar a la gente necesitada. ¿A dónde se pueden acercar todas las personas interesadas en asistir a esta travesía? Bueno, nosotros manejamos puntos de inscripción aquí en Facatativá, en la carrera cuarta, número 720, Barrio Centro, que se llama Salud Premium. Otro punto de venta que tenemos en Bogotá, Turinativa, manejamos también por la aplicación, www.saludpremiumodontologos.com.co, ahí dan travesía y automáticamente sale el link para inscripciones. Bueno, entonces la invitación a todos los facatativiños, por supuesto, que se hagan y hagan parte de esta travesía que va a beneficiar a todos los adultos mayores que lo necesitan en nuestro municipio. Bueno, invito a todos los ciclomontañistas del municipio de Facatativá a participar en este evento. Este evento lo estamos organizando en común con la Escuela de Carabineros, vamos a tener unos recorridos de verdad que son muy hermosos, unos paisajes bellísimos. Además de eso, estamos colocando la camiseta de alta tecnología, la tela es textura fibra de carbón, vamos a tener zona de masajes para los ciclomontañistas después de que lleguen, vamos a tener refrigerio que va a ser un sándwich con jugo natural. Entonces, los invito para que se animen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad de estar acá promocionando el evento.